3 horas con 28 minutos, vamos con las informaciones, lo habíamos adelantado y esto ha preocupado indudablemente por como se están registrando los casos de violencia, agresiones sexuales a minores de edad, a niñas, adolescentes. Esta jornada en Cochabamba se ha realizado la interrupción legal del embarazo como corresponde y está establecido en la sentencia constitucional a una niña de 11 años. En las últimas 48 horas, 3 mujeres, 2 de ellas menores de edad, fueron abusadas sexualmente. El director de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia informó que se trata de 3 casos distintos suscitados en el departamento. Asimismo manifestó que en uno de los casos se realizó la interrupción legal del embarazo de una menor de 11 años que fue abusada sexualmente por su propio hermano. Se ha tomado algunas declaraciones al hermano que tiene 24 años donde ha indicado y acepta de haber producido este ilícito con su hermano. Tenemos entendido también, hemos sacado información, obviamente que la madre no está con el padre, con su esposo, que su esposo lo ha abandonado. Tiene 8 hijos, de los 8 hijos 3 ya están fuera del hogar. Asimismo, el director de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia en Cochabamba manifestó que la menor no tendría la intención de continuar con este embarazo, razón por la cual decidió esta medida. La idea de ayer de que el hermano mayor, que supuestamente le habría violado a una menor de 11 años, obviamente al informe complementario por la sentencia constitucional 206, eso es lo que nos reporta la encargada de la desacaba, la madre y la hija no estaban de acuerdo por tener el bebé, entonces han ido por la sentencia constitucional. Por otra parte, el representante de la Defensoría del Pueblo en Cochabamba manifestó que la parte de la revictimización hay que poner el apoyo de la Defensoría en el trámite para que las unidades de salud permitan la interrupción legal de un embarazo no deseado y producto de una violación. Esto tiene que canalizarse, comprenderse y asumirse en cuanto a mandatos de respeto a la vida que están en estándares de derechos humanos y esto estamos nosotros generando difusión con establecimientos médicos, pero también con personal de atención directa que son las Defensorías de la Niñez, así como con fiscalías y con jueces. Gracias. Gracias. Gracias.